Calle Santo Domínguez, una arteria que tiene más de 20 cuadras, que une dos de las principales avenidas que tiene la ciudad de Paraná, que es Avenida Sani y Avenida Ramírez. En este momento estamos trabajando desde Efraim 8 hasta Avenida Sani. Una intervención profunda, aquí se ha levantado todo el asfalto, estaba todo muy roto, problemas de desagües, problemas de agua, problemas de cloaca. Bueno, se han hecho las reparaciones y bueno, ya se está en la etapa de la colocación del hormigonado, también se van a hacer las intersecciones, todo el agua que viene de Efraim 8 va a ser captada por nuevo sumidero para evitar que cruce la calzada y vaya de esa manera Ramírez, se va a captar y se va a poner en un nuevo conducto que va a ir hacia el oeste. Así que bueno, se va a mejorar también mucho lo que es el corrimiento del agua de lluvia. Intervenciones, bacheo en los barrios de la ciudad de Paraná, lugares donde a veces el Estado no ha estado. ¿Qué quiero destacar en esto? Recién estaba con una vecina y decía yo no puedo creer lo que se está haciendo, pero esta vecina cuando veníamos a recorrer calle Sani hace como ocho meses, lo planteó y recién me dice ¿se acuerda de mí? ¿se acuerda que yo se lo planteé? Bueno, yo no puedo creer que lo estén haciendo. Para nosotros es muy importante que el vecino gestione, que gestione con respeto, con tolerancia. ¿Y cómo avanza? ¿Cuánto le falta? Muy bien, el objetivo es para febrero estar terminando ya la primera etapa, la primera etapa es desde Almafuerte hasta Balvin. Los gremios estatales han conseguido un aumento. Algunos gremios municipales piden repertorio de paritaria. ¿Qué tiene respecto a eso? Sí, por supuesto, nosotros nos comprometimos a hacer una paritaria abierta. O sea, nosotros no tenemos una paritaria cerrada. Nos comprometimos en que, por supuesto, siempre íbamos a estar por encima de la inflación. Así que seguramente en las próximas semanas van a estar convocados. Y siempre vamos a estar, ustedes lo van a poder ver y lo van a poder verificar, siempre vamos a estar por encima de la inflación. Hemos ordenado las cuentas, lo podemos hacer. Los trabajadores municipales responden y responden muy bien. Así que, bueno, es, diríamos, absolutamente lógico. El planteo a veces se hace por los medios, pero ellos ya saben perfectamente que la paritaria está abierta. Algunos lo plantean para visibilizarse o para posicionarse frente a su afiliado. Cosa que es entendible dentro de la lógica sindical, pero durante el mes de noviembre van a ser convocados. Vamos a hacer un ajuste, vamos a ver el impacto de la inflación en noviembre, vamos a hacer un ajuste, vamos a ver el impacto de la inflación en diciembre y después cuando cerremos el año vamos a hacer el balance de todo el año y les puedo garantizar que vamos a quedar por encima de la inflación. Eso lo tenemos programado, planificado y ya se lo hemos adelantado a todos los gremios. Gracias. 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 Gracias.